Muy buenas, estamos en el nivel 143 del juego Brain Test. ¿Puedes vencer al mago? Vale, pues vamos a modificar las cartas estas, ¿vale? Para vencerlo. Al agua lo vencen las hojas, así que vamos a arrastrar las hojas para que estén enfrente del agua. Al fuego lo vence el agua y a las hojas lo vence el fuego, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo recuerda pulsar el botón del pulgar hacia arriba. Y por supuesto no olvides suscribirte al canal para apoyarlo y poder seguir creando este maravilloso contenido. Y activa la campanita para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!